El alcalde de Durango, Antonio Ochoa, reconoció que no han encontrado la alternativa adecuada para atender el desecho de neumáticos que ocurre en Durango. En su momento se habló de la posibilidad de adquirir una trituradora. A ver, sí, es un problema que no me lo han de creer. Desde esta administración ha sido una preocupación, hay que decirlo. Hemos buscado varias alternativas, desafortunadamente no hemos encontrado la alternativa adecuada. Hemos acercado con tecnologías, con empresas, cerca de cuatro empresas y no hemos quedado satisfechos con el resultado. Y no queremos hacer una cuestión de una concesión o alguna inversión que no venga a solucionar un problema que es delicado y que es real y que tenemos que atacarlo. Y estamos en esa, vamos a explorar otras dos opciones. Sin embargo, las autoridades no lo consideraron funcional. Se estima que hay más de un millón de llantas desechadas en el municipio de Durango. Pero hemos buscado desde la pirólisis, hemos buscado desde la trituración. Y luego de la trituración les digo, bueno, nos van a dejar ahí los costales. No, tienen un mercadazo, ya buscamos el mercadazo. O sea, no está fácil, porque es sacar el material ya triturado. No tengo la idea, pero se habla, digo, a ciencia cierta exactamente, no sé, pero más de un millón de llantas. ¿Es caro? Es una tecnología muy compleja, hay que decirlo. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadultado.